¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranca nuestro tiempo de tertulia en Radio Televisión Mogán. Bienvenidos a Sin Etiquetas en nuestro segundo programa. Hace muy poco que hablamos del amor, un tema profundo y que nos ha dado para conversar muchísimo como primera toma de contacto y hoy queremos poner sobre la mesa otro tema fundamental y de vital importancia en nuestras vidas que es la libertad. El concepto de libertad se ha visto afectado últimamente muchísimo dado la pandemia que venimos atravesando, se ha convertido en tema protagonista en casi cualquier conversación y también ha sido protagonista en los medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional. Por eso hoy queremos plantearles tres cuestiones muy básicas. ¿Alguna vez se han planteado qué es la libertad? ¿Se sienten realmente libres? Y si fuera así, ¿creen que es necesario delimitar determinadas libertades? Esos son los temas que vamos a arrancar con nuestros tertulianos en los próximos segundos. No se vayan, arranca Sin Etiquetas. Bueno, y para que esto ya coja forma de tertulia, lo que debo hacer primero es presentarles a nuestras tertulianas y tertulianos. A mi derecha se encuentra Ana Chaceta, escritora y vecina de nuestro municipio. ¿Qué tal, Ana? Pues bien, encantada, como ha sido. Ya estamos en el segundo programa. ¿Qué impresiones puedes compartir con nosotros? Bueno, pues, una buena impresión porque he conocido a gente nueva y que me caen súper bien. Hoy tenemos otro chico nuevo y siempre que conozca gente y aprendas de ella, para mí es positivo. Pues sí, justamente tenemos a un chico nuevo, Raico Quesada. ¿Qué tal, Raico? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Eres moganero, vecino de nuestro municipio, pero me comentabas que hace cuestión de nueve años estás mudado a Palma de Mallorca y ahí eres director de una fundación. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, soy desde diciembre director de la Fundación Nemos. Una fundación, Nemos viene de neurodesarrollo y movimiento y es una fundación que se dedica a fomentar y a dar voz a las familias de personas con diversidad funcional y tenemos varios servicios, entre ellos neurorehabilitación, apoyo a las familias, somos un servicio de atención temprana concertada del Consejo de Mallorca. Bueno, intentamos ser lo más completos posible. Interesante. O sea, que sabrás de un montón de cuestiones de las que aquí la mayoría somos ignorantes. Así que nos vas a aportar una visión muy interesante. Eso espero. A mi izquierda se encuentra Beatriz Delgado, graduada en, no me equivoco, Administración y Dirección de Empresa. Efectivamente. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo. Ya más relajada en nuestro segundo programa y ya nos conocemos un poquito más, aunque tenemos a Raico como nuevo invitado. Pero yo creo que va a fluir mejor la conversación. Eso espero. Y por último, Elisa Cruz, integradora social y profesional en el Centro Ocupacional de Mogán. ¿Qué tal, Eli? Bien, muy bien. Encantada una vez más de estar aquí junto con las compañeras y darle también la bienvenida a mi compañero Raico, que ya nos conocemos. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien, tranquila y... ¿Alguna anécdota que quieras compartir? No. No, no, no. ¿Más relajada también? Súper relajada. ¿Ves? Ya eso es un avance. Sí. Bueno, para arrancar, vamos a comenzar por la definición, el concepto más básico y sencillo de la libertad. No hay mejor forma que cuando queremos dar una definición que acudir a la Real Academia Española, a la RAE, voy a leer literalmente cómo se define el término de libertad. Bien, definen el término como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es decir, la capacidad de decisión, la capacidad de actuar, bien o mal. ¿Están de acuerdo con el concepto? Bueno, creo que se podrían haber esmerado más en el concepto, pero... Sí, lo primero quizás es un poquito de lenguaje inclusivo, la facultad que tiene el hombre y la mujer, podríamos mejorarlo. No, pero refiriéndonos al término, realmente, ¿entienden libertad como la capacidad de decidir libremente sobre si hacemos o no algo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos, sí. ¿Y creen que somos realmente libres? Bueno. Sí, no. Bueno, yo creo que primero tenemos que llegar a la idea que hay cosas que por convivencia, porque somos personas y convivimos, hay límites y hay cosas que no podemos hacer. ¿Cómo matar a alguien? ¿Cómo agredir a alguien? ¿Cómo robar a alguien? No las podemos hacer. O sea, tienes la libertad de hacerlo, pero no la puedes hacer. Exacto. Siempre respetando tu libertad, sí, pero respetando a los demás, ¿sabes? Siempre con respeto. Por supuesto, la libertad tiene que tener unos límites y de hecho la tiene, porque si no acabaríamos todos en la barbarie, ¿no? Entendemos la libertad dentro de la ley, pero independientemente de que la libertad está limitada, porque hay un dicho que es muy famoso y es que nuestra libertad termina donde comienza la de otra persona, hasta yo creo que estamos todos de acuerdo, pero ¿nos sentimos libres en la toma de decisiones? Todos a priori dicen que sí. Yo voy a ser la que va entonces a discrepar. Yo creo que depende de la educación que te hayan dado. Es súper importante que te hayan educado en la lección, ¿vale? Incluso cuando se educan los niños, desde el principio, si tú das a elegir, pues el niño ya cambia, a nivel cognitivo incluso cambia, porque el niño que elige es un niño que tiene esa libertad y un niño que tiene libertad sabe que puede hacer cosas. Si tú no das a elegir, las cosas te vienen y tú las coges. ¿Lo entiendes? Sí. Sin embargo, en el desarrollo del lenguaje de lenguaje es súper importante. Si tú le dices al niño que quieres pan o yogur y no se lo enseñas, él tiene que decir una de las dos cosas. Sin embargo, si tú le das el pan, toma pan, el niño no va a expresarse. Quizás si no educamos de una determinada manera, desde pequeños no llegamos a comprender que tenemos esa capacidad de decisiones. Claro, claro. Las personas que nacen en un país sin libertades no saben lo que es. Por ejemplo, hay personas que se vienen a vivir aquí desde China, desde Corea, que no tienen las mismas libertades que tenemos aquí y siguen sin hacer cosas que sí se pueden hacer aquí porque los han educado para ello. Claro, claro. Es que yo, es una de las reflexiones que comparto quizás y es que nuestra libertad viene condicionada por muchísimas cosas, principalmente por la cultura, por las costumbres, por qué se ha sembrado en el pasado. Todo eso nos condiciona en el simple hecho de tomar una decisión, de decir, actúo de una manera o actúo de otra. Beatriz, yo estoy de acuerdo que la libertad depende de la cultura en la que te hayas criado porque cuestiones que para nosotros son normales en nuestra cultura no lo serían y demás. Pero, no sé, yo creo que es relativo a la libertad en el sentido de uno piensa que es libre hasta que a lo mejor se empieza a darle vuelta a cosas del pasado y demás. Dice, pues a lo mejor, como estabas comentando antes, a lo mejor no era tan libre y mis decisiones estaban condicionadas a otros factores que ahora, después de experiencia de haber vivido, ya no me limitan. Entonces, la libertad es un poco complicada, creo yo, de definir. Yo creo que como en nuestra vida no nos enfocamos solamente a una cosa, a la libertad, al amor. Está todo revuelto en una, está todo metido en un vaso de mini pimer, de eso que está todo mezclado. Entonces, hay momentos de nuestras vidas en que tú deseas tener libertad y a lo mejor no la puedes tener. Porque muchas veces sacrificas cosas de tu vida en pro de otras personas a las que amas, como pueden ser hijos, como pueden ser trabajos que te limitan. Pero no quiere decir eso que no seas libre, que también tienes obligaciones. Y me entiende que es que dentro de esta coctelera se mezclan muchas cosas, o sea, la libertad es muy relativa. Sí, es que además también se convierte un poco en un concepto abstracto y que tiene muchísimas reflexiones filosóficas. Pero lo que yo creo que es, no sé, indiscutible es que a la hora de tomar una decisión nos influyen muchísimos, muchísimos factores que nunca nos van a dejar ser completamente libres. Por ejemplo, no sé qué ejemplo me viene primero a la mente. La sociedad te frena. Exacto, la opinión pública. La opinión pública te frena. Yo muchísimas veces puedo querer hacer algo, pero no lo hago o me frena la misma opinión que puedan tener los demás al respecto. Y ya, déjate ser libre. Porque, pero eres tú, porque quizás la sociedad, es muchas veces nuestros pensamientos, porque yo pienso que sí que hay libertad, pero sí es cierto que todavía, hoy, que mira que pasan los años, que ves ya que hay más libertad, que gracias a que hemos avanzado en ese aspecto, pero te frena mucho. Y uno de los factores que yo veo que más nos frena siempre es la sociedad, ¿sabes? A nosotros o como personas, a mí, que a veces quieres y te frena. Pero yo pienso que es porque tienes que aprender lo que decíamos el otro día en la vida. Tienes que vivir y entonces tú dices, pero ¿por qué? Te van frenando muchos factores que tú vas valorando con el tiempo y dices, no, es porque yo hacía esto o porque yo hacía lo otro. Entonces, no, no, eso yo me acuerdo de un cuento de una señora ya muy mayor que llevaba un sombrero rojo, ya que podía ponerse un sombrero cuando, según las etapas de su vida, con tal año no te mirabas que no te hacía esto, con los otros años no hacía lo otro. Tú misma te coartas, tú misma te pones cadenas. Y eso es que hasta que tú no aprendas libremente a pensar y a madurar, no vas cogiendo tu propia libertad. Y según en qué edad te cojas, porque la adolescencia, y te lo digo por experiencia propia, te dicen, no, pero es que yo soy libre de decidir. No, tú no eres libre. Te lo digo por mi experiencia con mis hijos, por ejemplo, con mis hijos, voy a darlo ahí. Ahora lo hablábamos. Sigue lo que estaban planteando. Le dices, no, tú no eres libre. Claro, y ellos te dicen, ¿cómo que no? Pues yo puedo hacer esto. Y le dices, no, tú eres menor, tú tienes que ir por este camino mientras yo pueda, ¿no? Y te dicen, no, 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 pero es que si yo quiero hacer eso, ¿por qué no me dejas ser libre y decidir yo? Ahí viene la historia. Y antes lo hablábamos. Es que me encanta porque ella ha dicho que a veces la libertad no la quitamos nosotros mismos, pero también ese círculo, el siguiente círculo sería la familia, el siguiente sería tu entorno inmediato, que puede ser compañero de trabajo, amistad, etc. Y luego está el pueblo, que es tu comunidad más cercana. Y luego está la sociedad y la cultura. Porque hay gente que dentro de una cultura tiene unas libertades que se las permite porque quiere. Ahí sí se es libre cuando uno se permite. Yo creo que hay que ir abriendo círculos, pero desde dentro hacia afuera. Porque si tú te lo permites y tú sabes que eres capaz de hacerlo y que lo puedes hacer, al final lo haces. Yo tengo una reflexión, ni Dios lo quiero, que te dicen, tiene una enfermedad grave, te queda tres meses, ¿por qué te cambia tu vida? Y haces cosas que no hubieras hecho cuando no lo tenías. ¿Sabes por qué? Porque realmente cuando perdemos el miedo, que también es otro factor importante, cuando perdemos el miedo porque ya sabemos que, bueno, esto le estamos viendo ya al final a la vida, es cuando ya nos despojamos de todo y decimos, realmente pensamos en qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que realmente me gusta. ¿Por qué no lo pensamos sin tener esa losa encima? Es que no lo pensamos, ¿sabes? Es que nos limita muchas cosas, entonces... Pero ahí en ese ejemplo lo veo más como prioridades, en el sentido de tus prioridades cambian, porque te das cuenta que, bueno, que el trabajo, como tú mismo estabas diciendo antes, el trabajo no es tan importante, me quedan tres meses de vida, aquí le voy a dedicar al trabajo. Entonces cambia tus prioridades, no es que sea más libre, no lo incluiría dentro libertad, sino que cambia tus prioridades y te dices, vamos a disfrutar de lo que nos queda. Pero hay gente que no se va a morir y sin embargo cambia sus prioridades y decide, pues mira, vendo todo, me compré una caravana y me voy a viajar por el mundo. Sigo pensando, vuelvo atrás, sigo pensando que nosotros mismos somos los que nos ponemos límites y yo lo digo, mira, por experiencia propia, cuando yo salí del armario aquí en Mogán, ¿quién se estaba poniendo el límite? Yo. Porque luego cuando yo dije a mi entorno que tenía un novio, ni la sociedad, ni mi familia, ni el entorno inmediato, ni los del trabajo, ni nadie, me estaban presionando. Y al final el límite te lo pones tú. El miedo que decía Alba. Exacto, yo creo que Raico, por ejemplo, en este caso es el testimonio perfecto y nos puede dar un enfoque muy interesante precisamente por eso, porque quizás tú determinada parte de tu vida sí que carecías completamente de esta libertad de la que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, tú te buscas tus espacios de libertad porque al final las personas somos inteligentes, tú te buscas tus pequeños recovecos en los que si eres tú con determinadas amistades, en entornos más seguros para ti, ¿vale? Porque el lado opuesto al miedo es la seguridad que te puede ofrecer un entorno inmediato o tú mismo solo o con pequeños grupos de amigos o con tu familia. No sé si entonces quizás la conclusión que podríamos sacar es que para llegar a ser libre dentro de todos los condicionantes que tenemos, tenemos que trabajar interiormente esa capacidad de decisión y quizás eliminar esos miedos y esas presiones públicas, el miedo al que dirán, ¿no? Pero ahí viene el huevo a la gallina, hay que decirlo, porque claro, ¿por qué tú te condicionas a ti mismo? Porque tú no naciste escondicionado y es porque la sociedad, la familia, el entorno inmediato son los que te van educando y te van dando de comer miedo, prejuicio, y entonces si tú te alimentas de eso... Ya, pero yo creo que también es un poco inevitable a veces. Y aunque no nos eduquen en esa dirección, existen miedos y presiones sociales. Al final lo que está bien visto, vamos a poner un ejemplo básico. Yo me encantaría dejar de trabajar para tener muchísimo tiempo libre porque creo que eso es lo que realmente me haría libre, ¿no? Me haría sentir bien. Bien, ¿qué pasa? Que a mí me da miedo que, por ejemplo, no sé, mis padres a la hora de presentarme no se sientan orgullosos porque claro, su hija es una hippie que no quiere trabajar ocho horas al día ni seguir dentro de los cánones correctamente estipulados en la vida y claro, qué vergüenza. Entonces, ya eso a mí siempre me va a limitar a la hora de tomar una decisión. Independientemente de cómo nos eduquen, ¿no? Va a haber algún punto de nuestra vida en el que vamos a tenernos que trabajar esa cuestión interiormente. Pero como estabas diciendo antes, al final, es verdad, lo primero de lo cual te nutre es tu familia, ¿no? Que es el entorno más cercano y ellos directa o indirectamente te enseñan de cierta manera. A lo mejor no es que mi madre me diga, tienes que tener miedo o tienes que trabajar ocho horas al día. Pero a lo mejor indirectamente, también después cuando te vas conociendo, te vas formando, vas conociendo más gente y demás, te vas nutriendo de diferentes factores y demás. Pero, precisamente como hay factores que te limitan o te ponen cadenas, por decirlo de alguna manera, también hay otra gente u otros aspectos que te da esa libertad. ¿Sabes? Que viva para ir creciendo y ir quitando, como estabas explicando tú, que me gustó mucho, lo de los círculos. Y es que además yo creo, perdona que te interrumpa, pero a pesar de que nosotras somos jóvenes, aquí tenemos a personas de todas las edades, pero a todos nos han educado, no para vivir yo creo que precisamente en completa libertad. Es que lo que vivió mi padre, que ayer cumplió 73 años, es muy diferente y él educó como él creía que lo hizo, que vamos, que perfecto, porque al final cada uno labra su camino y cada uno cuando tiene la capacidad y es adulto, elige su camino. Pero sigo pensando que a pesar, estamos como externalizando al otro y al final el cambio está en uno mismo. Yo lo sigo creyendo. Sí, es cierto que viene de atrás de cómo te han enseñado, cómo te han inculcado. Porque por mucho que yo quiera decirle a mis hijos, pues mira, tienen derecho a la libertad, a la expresión, a todo. Siempre hay algo que los tienes que frenar, porque si no, tú imagínate. Y ahí ya les estás condicionando al día de mañana, si ellos no son capaces, como dice Bea, de ir cogiendo lo mejor de cada uno. De decir, pues mira, de esta persona voy a coger esto, porque sí, y de este voy a ver lo que está sufriendo la vida, porque yo no quiero pasar por ahí. Entonces, claro, ya te haces ver y van aprendiendo, y creo que lo vamos aprendiendo con el paso de los años. Porque yo era la más pequeña de seis hermanos, mis padres, ellos te intentan educar de la mejor manera posible, pero la mejor manera posible para ellos. Porque yo también fui rebelde. Y decirle, pero ¿por qué no puedo ir si mis amigas van? Y ellos me decían, pues entonces, ¿para qué me preguntas si vas a ir igual? ¿Sabes? Y hoy por hoy, digo, es que tenían razón. Y no eras libre, porque no eras libre. Es que no sé si alguna vez te has planteado cómo educar en libertad. No, es que es difícil y no puedes. O yo no puedo educar en libertad, porque yo no. ¿Cómo vamos a educar en libertad si no nos han enseñado nosotros? Exacto. ¿Tú has ido a algún sitio donde te enseñen? Sí, se aprende. Se aprende. Se aprende estudiando, se aprende leyendo, se aprende conociendo a gente, viajando, viendo otras culturas. Pero a la hora de tú educar a tus hijos, tienes que llevar un tiempo aprendiendo eso para tú poderlo llevar a cabo. Pero sí es cierto, Ana, y perdona que te interrumpa, que yo, por ejemplo, no educo de la misma manera que me educaron mis padres. Y ojo, que estoy encantada de cómo me educaron, porque estoy encantada. Pero no los educo igual. Mis padres, por miedo, no me dejaban hacer muchas cosas. Y yo los dejo y veo que mi padre detrás me dice, como al niño le pasé algo. Y digo, pues porque está para él, ¿sabes? Y ya los educas de diferente manera. Y es un tipo de libertad. Sí, son escalones generacionales. Claro, pero aprendes a educar. Por eso dice que aprendes. Claro que aprendes. Aprendes a no coger. Has dejado a un lado lo que creo que no debo de hacer yo. A mí como profesional hay una cosa que me cambió mucho la perspectiva y se llama apoyo conductual positivo. Y suena muy como a cosas muy psicológicas. Pero simplemente se trata de decirle a las personas lo que queremos de ellas y lo que no queremos. Es como, que no te levantas de la mesa que tienes que comer, que no te levantas de la mesa. En vez de decirle, come y después te levantas de la mesa. No es lo mismo estar todo el día con el no, 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 que los niños están cansados de los no. A que tú le digas, quiero esto de ti. Sí, imagino que cambiara, es vital la comunicación y cambiara mucho la forma en la que le planteamos a los niños, ¿no? Pues determinadas decisiones que tienen que tomar o determinadas situaciones. Estamos hablando de, hay muchísimos tipos de libertad y estamos hablando de cuestiones más físicas, ¿no? De la capacidad de decisión, de las acciones que podemos tomar, no podemos tomar, si nos sentimos libres en los aspectos más físicos. Pero también están, existen otros muchos tipos de libertades como la libertad ideológica. Y ahí es donde entra en juego la libertad de expresión y la libertad de opinión. Vivimos en un contexto muy complicado, bueno, muchísimas etapas de la vida han sido complicadas, pero esta precisamente lo es por una cosa. Vivimos en era de sobreinformación, boom de redes sociales, donde todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere criticar y todo el mundo sabe, como bien dice Ana. Y ahí es donde entra en juego esa libertad de expresión y de opinión. Bueno, ¿creen que se debería limitar la libertad de expresión? No, en el contexto plano, que la sigan teniendo, pero que la gente se informe antes de hablar, porque es que vamos, hablar por hablar y todo el mundo sabe de política y toda la gente son más políticos que nadie y yo, yo soy política y no hablo de política, porque hay tanta gente que sabe de política y, ¿sabes? Y infórmate bien y habla de lo que sabes, no hables por hablar y no... Yo pienso que esa libertad es un poco libertinaje, más bien, a mi punto de ver. ¿Libertad de expresión sí? Sí, pero que las personas que hablen, por lo menos que sepan de lo que están hablando. O sea, yo aquí no estoy dando una conferencia así de un profesorado, yo estoy hablando como una persona de la calle y como persona de la calle hablo, pero no doy una opinión científica sobre la libertad, porque no lo sé. Cuando tú no sepas de algo científico y como para poner pruebas sobre lo que estás hablando, habla como yo, así de manera esporádica, pero no te pelees conmigo porque no te entiendas lo que me estás diciendo, ¿me entiendes? Como que es una cosa... Libertad de expresión sí, siempre con respeto porque sigo insistiendo, porque mucha gente se cree que la libertad de expresión es poder, ¿sabes? Poder encima del otro, ¿no? Y también lo que dices de las redes sociales, hoy todo el mundo opina, pero todo el mundo opina. O los que suelen opinar, que quieren criticar mucho, opinan tras un perfil falso, o opinan tras esos perfiles, pero no son capaces de dar la cara, de decir, oye, pues yo pienso de esta manera, pienso de la otra, porque después incluso es que tienen miedo tanto a represalias o que no aceptan las opiniones de los demás. Entonces ahí ya estamos dejando la libertad de expresión, ¿dónde la dejan? Entre comillas. Porque no... No, y que precisamente por ese afán de comentar, de criticar, de insultar, se lleva justamente a la opinión pública, si es correcto o no, esta libertad de expresión sin control. ¿Qué opina Beatriz? A ver, lo que opino es que yo estoy a favor, obviamente, de la libertad de expresión, pero hay... A ver, a ver cómo lo puedo decir. Que la gente a veces la utiliza como para poder decir cualquier cosa. Cualquier cosa es válida porque es mi libertad de expresarme de la manera en la que me estoy expresando. Yo creo que es básico y fundamental hablar de lo que sabes. Y si no sabes, pues escucha y aprende de lo que a lo mejor los demás que si saben están hablando. Pero, obviamente, como decía, estoy a favor de la opinión de expresión, pero es complicado en los momentos en los que la gente empieza a dar su opinión y como tú decías antes, no se puede coartar la expresión a lo mejor hablando, pero sí quedo por encima de ti. Mi opinión es mejor que la tuya. ¿Por qué? Y es que se ve, sobre todo en las redes sociales, precisamente por eso, por un perfil falso, no estás de cara a cara. Y se ha perdido el diálogo, quizás, ¿no? O sea, ya es como que opinamos para ganar, ¿no? Para tener esa rivalidad de yo opino esto, yo opino lo otro, pero se ha perdido un poco el diálogo. Yo creo que libertad de expresión sí o sí y que hay que dejar a la gente que diga barbaridades porque a veces Jesús es a O, que lo hacen con un perfil falso, verdadero, que digan lo que quieran. Lo importante es qué importancia le damos nosotros a eso. Alguien me puede estar criticando a mí, pero como a mí me da igual. Y la información que nos llega, nosotros tenemos que hacer unos filtros. Entonces, si, imagínate, no, me duele aquí, y tú me das la opinión y has estudiado ADE, digo, es que tu opinión no me va a importar. Porque no eres médico. La gente, hay veces que no se detiene a ver de dónde viene esa información. Pero ahí está el error. Sino que recibimos, recibimos, recibimos. Hay que educar en ello. Porque si yo a un hijo le hablo de libertad, hago lo que has hecho tú, ir a la RAE. ¿Qué es la libertad? Porque la RAE no va a definir bien cualquier concepto. Porque hay unos expertos detrás. Si yo necesito saber del cuidado de animales, yo voy a preguntarle al veterinario. No le voy a preguntar al vecino del cuarto. Pero no voy a entrar en Twitter para coger un concepto. Claro, es que nosotros estamos dándole fuerza y poder a algo que no lo tiene. Redes sociales. Cualquiera que está detrás de un ordenador siendo un hater. ¿Qué me importa a mí esa gente? Y también, quizás llegamos a... Hemos llegado hasta este punto porque las personas que deberían de darnos ejemplos no lo dan. Ahora mismo en el Congreso, en el Parlamento, los políticos lo que hacen es discutir. Se faltan al respeto en el mismo Congreso. Y todo eso está bajo la mirada de miles y miles de personas. Entonces, si muchas veces los propios políticos, que son la figura de referencia, supuestamente, no nos consiguen transmitir ni dar ejemplos, ¿qué vamos a pedirle al mundo? Tenemos ahí un escaparate un poco agresivo. Totalmente. Es que yo ya cuando escucho en el Congreso que se lanza enfermedad mental, bueno, completa barbarie. Y normal que todo eso al final se acabe traduciendo en el mundo de las redes sociales. Pero yo creo que eso es el reflejo del pueblo, lo tengo súper claro. Yo creo que eso es el reflejo de la agresividad que hay en la calle, de la dicotomía que hay, o sea, de la división y la diversidad que hay de opiniones de la calle. Lo que pasa que sí es cierto que a estas personas que además les pagamos nosotros, deberíamos de exigirle unos mínimos. Y es, señor, usted no tiene un comportamiento adecuado y usted falta el respeto en un lugar que tiene que ser sagrado y en el que tiene que haber unas condiciones de respeto hacia los demás y en la pluralidad de opiniones. ¿No sirve para estar ahí? Lo siento. Che, fuera tan fácil. ¿Majo y limpio? No, pero vamos a ver, tiene que haber una ley. ¿Qué pasa? Que en la calle, y lo digo porque ha pasado, o sea, en la calle alguien dice no se quede el rey y lo detienen. Y luego, en la tele, un representante público pagado por todos los españoles dice una barbaridad y sigue ahí. O sea, te refieres a que sí, que la libertad de expresión está regulada, pero depende mucho que se cumpla esa regulación de quién falta. Yo lo tengo súper claro, que depende de quién cometa una falta de libertad y que limite la libertad de otra persona. Depende de quién. Pero ahí nos tenemos que agarrar, perdón, Arraico, a lo que tú decías, si lo tenemos en cuenta o no. Depende si tú le vas a hacer caso a lo que está diciendo, como en las redes sociales. Claro, pero lo cortés no quita lo valiente. A eso me refiero con que no puede ser que a unos se les castigue por y a otros no. Yo creo que los dos tienen que ser castigados en su medida. Yo como con los castigos no los tengo yo muy claros. Bueno, para determinadas cosas, sí. Y mira que he hablado hace poco del apoyo conductor positivo que quita los castigos, pero en determinadas ocasiones es importante que una acción tiene una consecuencia. Por supuesto. Yo creo que al final sin consecuencias tampoco podemos llegar a nada, ¿no? Porque si la gente no teme a ninguna consecuencia, hemos hablado en todo momento que sí, libertad sí, pero una libertad civilizada y que esté regulada por una ley. Con respeto. Pero es que yo pienso que no debería de haber ese tipo de ley. Lo que pasa es que debería de haber un pueblo con una mejor cultura, con una mejor manera de pensar. Sí, pero eso es un ideal muy difícil de alcanzar. Pues y lo otro también, porque si estamos esperando por leyes y por castigos, vamos a arreglar las cosas, no a buscar un castigo. Vamos a ver, vamos a buscar soluciones y no castigos para esas cosas, ¿no? Yo creo que hay una cuestión básica aquí, es que si nosotros exigimos un cambio, en cualquier aspecto ya, el cambio tiene que empezar por nosotros mismos, si no somos unos hipócritas, eso es fundamental. Pero sí tiene que haber, creo, algo que respalde. Sí, yo voy a cambiar, pero quien no cambie, que tenga determinada consecuencia, determinado castigo. Ya eso está, ya eso existe. Ahí está la constitución, que ampara la libertad de... Eso existe. Para la libertad de expresión, de opinión, muchísimas libertades. Lo que pasa es que hay que educar al pueblo y educarlo en valores. Bueno, a lo mejor en los colegios, en vez de decirnos tantas cosas que no sirven para nada, lo tengo que decir y así de claro, nos podrían hablar de la constitución un poquito más y hablar de la libertad, o sea, de la constitución como principio de la creación de una sociedad en la que vivimos. En las escuelas hay que hablar de tantas cosas que no se hablan. Ya, bueno. Por supuesto. Eso sería otro tema. Sí, la educación tiene muchísimo. Eso tema. Y también, parece a veces, da la sensación de que es que evolucionamos en una sociedad demasiado materialista, perdemos valores muy rápidos como la empatía y ahí es cuando entramos en conflicto. Parece que también vivimos en una sociedad dividida, ¿no? Todo está basado en una lucha constante y cansa muchísimo. Yo lo que creo que para mí, bueno, yo no estoy dentro, a lo mejor los que están más cerca que tengan niños o algo lo pueden ver o tú que trabajas con niños. Para mí que la educación no ha avanzado demasiado, ha avanzado mucho la manera de vivir, las redes sociales, esto, pero la educación está como un poco estancada a mi manera de ver, por lo menos en las respuestas que estamos teniendo en los chicos, en la gente joven, los adolescentes, en la respuesta de esa agresividad, yo pienso que algo se le tiene que pegar yendo todos los días al colegio, digo yo, otros valores y otras... Ahí voy yo de hater y digo que en educación hay mucha gente que se dedica a eso pues porque cayó allí en la facultad de magisterio, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Hay que decirlo, nosotros hemos pasado por colegios y tengo que decir que he tenido profesores y profesoras espectaculares y tengo unos que estaban allí y que, perdone usted, pero a lo mejor tendría que estar en otro lugar, no en ese sitio y creo que además es un sector en el que hay mucha gente con muy poca vocación y tenemos a nuestros hijos o sobrinos o nietos en manos de estas personas. Entonces creo que es un sector que hay que revisar bastante. Sí, yo creo que la educación nos da para un debate próximo, ¿no? Sí, eso es interesante. Quizás es un tema importante que deberíamos tratar. De momento tenemos que seguir enfocándonos en la libertad. Sin perderlo de vista. Pero educar libremente me ha gustado también sacarlo. Y ya un último apunte sobre educación y libertad el otro día estaba yo con mis sobrinos y mis sobrinas y le preguntaban al niño que si ya tenía novia. Y es un tema que me recordaba hablando contigo precisamente antes. Y yo pregunté, bueno, ¿novio o novia? Y ya como que los padres hicieron. Y eso es un ejemplo, ¿vale? A modo de anécdota de que todavía no educamos libremente para nadie y que todavía queda muchísima tarea pendiente. Porque si no le damos libertad de elección desde edades tempranas ¿a qué vamos a aspirar? Realmente podemos hablar de un cambio de educación si de ese concepto tan básico no conseguimos nada y que todavía escandaliza a la gente. Es que si te pones a pensar como no damos libertad, muchos hijos se dedican a lo que se dedicaban los padres y hacen lo mismo que se dedicaban a sus padres y es un patrón que se va siguiendo y entonces ahí no se producen los cambios en la sociedad. Sin embargo, si crías a libres pensadores ¿qué serían? Pues ahí cada uno tiraría, cada uno haría su camino como el cuento de los tres cerditos. Uno se fue por allí y hizo la casa de madera, el otro cada uno hizo, la madre no les dijo háganse la casa de madera y tal y cual, solo les dijo tengan cuidado con el lobo, como hacen las madres desde antaño, pero cada uno hizo una casa de madera, otra de paja y otra de ladrillo. Quizás somos los padres demasiados protectores muchas veces. Ese es uno de los mayores fallos. Y no lo dejamos avanzar porque somos demasiados protectores. Y ellos tienen que estamparse y ver la vida desde ellos, desde nosotros. Porque cuántas veces le dice no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso y el chiquillo lo hace y después encima vas y le dices te lo dije. No, no le digas te lo dije. Y le machacamos, te lo dije, te lo dije. Tenías que haberlo dejado, que lo hiciera, que no haberle regalcado tanto y ya después. Con el chichón en la cabeza seguro que no lo repito. Eso está claro, pero no lo dejamos que se haga el chichón, ese es el problema. Hay una técnica súper buena que es y que yo mismo me la estoy trabajando que es ser reflexivo todo el tiempo. Más que ser propositivo todo el tiempo y decir lo que tienen que hacer es ser reflexivo y hacer muchas preguntas y quieres hacer esto y por qué lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer y qué quieres conseguir con ello. Para mí eso sería cansadísimo. Es cansadísimo pero es un cambio que hay que hacer igual que lo de nosotros. A votador mentalmente. Sí, total. Nos apuntamos todas estas cuestiones. Ahora, centrándonos, me gustaría también hablar de la libertad en tiempos de pandemia. Estamos atravesando un contexto complicadísimo y precisamente la palabra libertad incluso gracias a eso se han ganado debates, campañas electorales al término tan sencillo de la libertad. Venimos de un confinamiento de estar meses encerrados y que nos han coartado directamente la libertad de movimiento. ¿Cómo ha afectado esto a vuestras vidas? Uy, vuestras, qué peninsular me acabáis de salir. Sí es cierto que nos pudimos sentir pues que nos habían quitado totalmente la libertad pero era por un bien común. Entonces, si te ponías a pensar valorabas y decías vamos a ver si pongo esto en una báscula es que lo están haciendo por nuestro bien. Claro, está claro y no perdemos de vista que esto es una situación extraordinaria en la que se han tenido que tomar decisiones muy complicadas pero que al final nos han llevado a lo que nos han llevado y es estar tres meses en casa encerrado o a estar muchísimo tiempo con un toque de queda, etcétera. Y eso, sea por lo que sea, nos afecta. Eso es lo que quiero conocer. ¿Cómo les ha afectado? Porque seguramente que habrán sacado conclusiones positivas también negativas pero en algo les habrá influido. Sí, no cabe duda de que este tiempo nos ha influido a todos y de qué manera. Pero, depende, pienso yo de las personas de cómo son. A algunas le dan una depresión, a otras unos ataques de estrés y otras son como dice el reflexivo, no demasiado, un poquito reflexivo y dice, bueno, sacar lo positivo de esta situación. Y es cuando te pones a hacer los vídeos, hacer las tonterías, intentar que eso que es algo tan grave con lo que conllevaba con las muertes diarias, con todo, intentar quitártelo de alguna, por lo menos te hablo por mí, quitártelo un poco de la cabeza y hacer esos momentos un poco más llevaderos y sacar lo positivo entre comillas que pudiera haber. Teníamos que estar, había que pasarlo y pensar de la mejor manera. Yo personalmente pues pude sacar diferentes puntos. En ese momento pues te encuentras de una manera o de otra, yo no estaba bien ahí en ese momento y entonces el estar encerrado te venías abajo, ¿sabes? fue duro porque fue muy duro pero sin embargo después le saqué la parte buena, el compartir, el que ya no compartías con tus niños porque tenías que entretenerlos y como tenías que entretenerlos y normalmente estabas que si uno con el móvil que si otro en ese momento no, estabas ya tan aburrido del móvil, de la tablet y de diferentes cosas que aprendes a o te dabas cuenta de lo que no estabas haciendo de decir... ¿Qué fue lo más duro? De estar, de encontrarnos, ¿no? De reencontrarnos en soledad en nuestra casa. De encontrarnos para mí fue duro encontrarme, conocerme porque quizás realmente no me conocía como me conocía ahí estando cerrada en casa y valorándome a mí misma y diciendo pues mira, pues, ¿sabes? O querer mejorar cosas que solo las veías cuando estabas ahí porque como estaba tranquila y te daba tiempo a pensar 20.000 cosas pues decías venga, pues voy a mejorar esto y cambiar porque hubo cosas en mi vida que cambié y que tengo claro que soy feliz de haberlas cambiado de haber dicho pues ahora ahora es el momento de cambiarlas y de... Sí, que quizás sin ese parón, ¿no? Y sin ese encontronazo con nosotros mismos de pararnos a reflexionar no hubiéramos llegado a ese plan. Yo tengo que decir que vale, que nos ponemos súper positivos, que hemos sido unos campeones y unas campeonas porque hemos sacado muchas cosas de la pandemia y hay gente que ha cogido hábitos buenos y tal y cual pero ha sido un despropósito. ¿Por qué? Porque sí, porque no era la solución y todo el mundo lo sabía y ahora está saliendo no soy negacionalista y estoy vacunado, ¿eh? Hasta la Seneca. Todos tenemos miedo ya de que nos coloquen que sea el problema. No, 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 pero creo que ha sido un despropósito y sí tengo claro que detrás de todas esas decisiones habían expertos y yo no lo soy pero ahora sabemos que encerrarse en casa ha servido para que haya muchos suicidios, para que haya muchas historias y algo que no se me podía olvidar, súper importante, libertad de expresión, pero tenían que publicar en horario infantil todas las muertes y todas las historias. Eso ha sido súper triste. O sea, que yo he tenido niños que no querían salir a la calle luego porque el bicho estaba en la calle. Pero tú tienes el mando. Sí, pero vamos a ver una cosa, mira, las madres, las madres han sido y los padres unos campeones y las abuelas y abuelos unos campeones porque han tenido a sus hijos tres meses en la casa con mínimos recursos porque recordemos que mucha gente se queda sin trabajar en ERTE ni historias. No es lo mismo los autónomos tenían mínimos recursos. La imaginación se te acaba también y tú como persona, ella, como dices, ella tenía su proceso interior también y tenía a unas personas a tu cargo. O sea, ¿abrimos primero los bares que los parques? Está claro que el gobierno ha hecho una improvisación continua, ¿vale? Han aprendido una crítica inevitable porque esto es una situación que no sabíamos gestionar ni mucho menos, los gobiernos tampoco han sabido y nos lo han demostrado, no estábamos preparados para una pandemia, se tomaron decisiones en caliente y este ha sido el resultado y sí, nos podemos poner positivos y sacar conclusiones bien, en positivo, pero sin olvidar la parte mala que ahí está y que está muy bien sacarla y que todo yo digo que todo el mundo ha sacado cosas súper buenas y que ha sacado cosas súper buenas pero que esas cosas también se podían haber sacado de otra forma como dándose uno tiempo de forma habitual no encerrándonos lo digo porque yo hice mucho teletrabajo y bueno me di cuenta el teletrabajo tiene su parte positiva ¿vale? pero también tengo que decir que mucha 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 gente lo pasó muy muy mal con hijos con discapacidad en su casa con historias yo tengo una amiga que le iban dando largas por teléfono a la madre tal y cual y la madre hoy no está porque sufrió un cáncer durante ese tiempo y ya cuando lo cogieron o sea cuando la atendieron ya y cuando la atendieron en el hospital ya está pero esto nos vale precisamente para darnos cuenta de lo valiosa que es nuestra libertad de movimiento porque esto nos afecta a esa libertad cara a cara y en la atención personalizada no en plan en teléfono pero son cosas puntuales que han habido muchas y mira si hay familias que habrán pasado por miles de situaciones pero son cosas pienso yo que puntuales el no poder estar con una familia que se te va y el no poder te despedir son ¿sabes? son tantas cosas puntuales y tan graves el no poder estar yo que sé no 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 me voy ni a acordar cosas muy graves entonces para mí lo peor de lo más cercano y lo más llano y lo menos importante porque lo otro si me parece realmente grave pero a mí una cosa muy sencilla que yo hacía con mucha frecuencia y a todo el mundo que dejé de hacer y lo eché de menos y hoy día porque todavía no me atrevo es abrazar para mí para mí el abrazo se me perdió se me perdió mi abrazo se ha perdido y me falta ¿sabes? tengo un hueco aquí que no voy a seguir hablando no es que a nosotras incluso en ocasiones Ana es colaboradora en la radio ya habitual y yo muchas veces la veo y es como que ya un cariño especial y es como ah no que no puedo no puedo darnos un abrazo Beatriz no sé si quieres apuntar algo en lo que Ana se recupera porque se ha emocionado a ver hablando de de cuando en la pandemia pues nos encerraron y demás a ver yo creo que está dentro de la naturaleza humana siempre sacar lo positivo ¿no? como tú decías Raico se ha demostrado que no es la solución y además yo ahora pienso mira estuve encerrada pero pasé tiempo con mi familia con mi madre con mis hermanos pasamos unas noches que hacía muchísimos años que no pasábamos juntos y demás pero es algo que ya no o sea que no quiera compartir esas noches que no quiero estar más encerrada y a todo el mundo a día de hoy si lo encierran le da igual la excusa que sea le da igual que sea otra vez otra pandemia del COVID que sea otra pandemia y a la gente creo yo pediría no a mí no me encierra de nuevo porque ya se nota el ambiente decir no a mí cortarme la libertad de no poder salir por las calles por la calle a dar un paseíto aunque sea hay mucha gente que yo creo que eso ya no hay hombre tendrías que verle las fauces al lobo que fuera muy así para decir tengo que hacerlo no queda otra yo conozco yo conozco casos cercanos de gente que tras la pandemia se ha quedado un poco encerradas en casa que salen para lo mínimo y vital pero son casos puntuales hay que decir que la gran mayoría de las personas ya ha vuelto casi a plena normalidad el fin de semana pasado estaba paseando por la avenida de Meloneras y eso estaba repleto de gente y no solo de jóvenes también de personas mayores es decir la gente yo creo que ya a nivel general podemos decir que está un poco agotada yo hablando de completa ignorancia creo que está agotada y que ya volver a restringirnos libertades coincido con Beatriz lo veo un poco difícil aparte que la justicia tampoco está dando pie a ello ya porque se ha demostrado que la eficacia es cuestionable es que la primera vez claro todo el mundo saca lo positivo de no sabemos muy bien qué hacer con esta pandemia vamos a aceptar que nos encierren en casa pero es que es eso los datos que han salido mucha gente que necesitaba hay que poner una balanza mujeres que han sido víctimas de violencia de género encerradas con su agresor casos de salud mental y sabemos que ha aumentado se han disparado los casos de suicidio entre jóvenes que las consecuencias han sido duras toda esa gente mayor que ha vivido sola la pandemia eso nadie se lo va a pagar esos niños que han estado tres meses sin jugar con otros niños que los niños juegan o sea aprenden jugando lo bueno de los niños es que se les olvide bueno yo no sé yo no sé porque yo creo que fíjate los niños tienen una perspectiva yo creo que o más que sean los padres intentan hacerle una perspectiva más dulce los niños se adaptan el estar encerrada creo que eso creemos es lo que creemos que esto tendrá yo creo que esto lo sabremos dentro de años pero esto tendrá sus consecuencias yo creo que también yo no soy experta en la materia yo no tengo tampoco hijos reiteramos aquí a lo largo de toda la tertulia que aquí no somos profesionales de nada simplemente opinamos porque tenemos libertad de opinión y yo no tengo hijos tampoco ni nada pero es diferente los niños se adaptan los niños yo creo que enseguida se adaptaron a la pandemia llevan mascarilla las restricciones etc etc pero yo creo que si les afecta porque yo conozco a un niño que ya se le ve ya como tú decías antes el ejemplo de no quiero salir el miedo a salir porque ya no socializa igual y no que no socialice sino ya tiene el miedo al COVID pero Beatriz han estado más tiempo con los padres y con los abuelos que nunca si pero es que los niños tienen que estar con niños perdona los niños tienen que estar con otros niños sí pero es que es así que un kitkat como te digo yo un paréntesis sí pero piensa relacionarlo con su edad sí pero piensa con kitkat de un niño de 3 años no es lo mismo con kitkat nuestro o sea un kitkat de un niño por ejemplo que está en el desarrollo del lenguaje o en el desarrollo motriz o sea yo es que conozco nosotros tenemos la fundación nemo tiene 250 familias en atención temprana o sea conozco muchos casos de gente que no ha podido salir de un piso de 40 metros cuadrados con dos niños y el niño aprendiendo a caminar hay cosas y el niño aprendiendo a jugar o sea y mamá y por qué no vamos al parque y mamá por qué no vamos al parque y todo el mundo no por el bicho tal lo explicamos con mil cuentos no sé si lo vieron el monstruo de los colores con el coronavirus tal y cual pero o sea en el desarrollo de un niño a nivel neurológico esos tres meses cuando está en plena evolución de los cero a los seis años es un crimen o sea es un tiempo no perdido porque los padres como digo y las madres y los abuelos han sido super imaginativos y han sacado lo mejor de ellos pero pero que va a tener consecuencias y no han sido y perdona que monopolice que me ponga tan pero es que lo siento desde cerca los padres y las madres y los abuelos y las abuelas no son maestros y lo digo desde aquí para que lo tengan claro si pasa de nuevo y nos encierran los padres y las madres no son maestros son padres y madres y los maestros son otra cosa y tienen que estar online las horas que hagan falta por Dios pienso yo que tres meses yo no me acuerdo de lo que yo hacía en el colegio con seis años ni con cinco ni con cuatro ni con tres yo no me acuerdo que no te acuerdes no quiere decir que no te afecte ya pero que te quiere decir que está con el amor de la familia eso es lo que le va a afectar pero yo no me acuerdo de muchas cosas de pequeños que a lo mejor o sea mi padre falleció después cuando yo fui adolescente yo no me acuerdo de cosas de mi padre de mi enseñanza pero no quiere decir que yo no viva con cosas que él me ha enseñado pero se te quedó marcado claro pero yo no me acuerdo ahora que yo no tenga el recuerdo en la cabeza no quiere decir que no me haya afectado claro entonces yo creo que es el punto de riego es que te afecta aunque tú creas que el niño es pequeño que el niño se va a adaptar rápido el niño se va a adaptar porque está la naturaleza del niño adaptarse y demás pero creo que eso sí queda con él pero Beatriz es que nos ha tenido que afectar a todos porque esta pandemia es que ha sido para todos no a niños aparte o abuelos aparte ha sido una pandemia y sigue siendo por ahora que nos ha afectado a toda la población edad que tuviéramos sí que nos ha afectado a toda la población pero depende también de nuestra edad pienso yo porque no es lo mismo que me afecte a mí y que lo voy a saber llevar mejor que mí yo estoy segura pero cada uno le afectará diferente y a su manera claro pero a ellos sí que le va a arrastrar a nosotros también ojo que nos va a arrastrar a todos pero creo que a ellos que vienen de más abajo que están en puro aprendizaje están subiendo ahora sí que le va a afectar más que a nosotros y que a un adolescente no se le cae el techo encima es el momento de estar por ahí tú piensas que le puede afectar más a un niño de 3, 4, 5 años teniendo a su familia en su entorno dándole amor le puede afectar más que a un abuelo o abuela que viva solo en una casa y pasa esa pandemia solo vale al abuelo o a la abuela a lo mejor también le afecta pero es que son diferentes modos porque ese abuelo o esa abuela que sí que le ha afectado que ha estado solo todo el tiempo va a mirar la vida quizás de otra manera le va a servir para algo pero ese niño ¿cómo se lo explica? lo va a arrastrar pero él lo va a entender con el tiempo lo va a entender pero lo va a arrastrar que es lo que ella decía de su padre arrastra porque arrastra todo bueno yo creo que hay tema sin lugar para la próxima semana o la siguiente si no vamos de vacaciones la educación da para muchísimo yo creo que ya está elegido ¿verdad? determinado nos encantaría que estuviera para el siguiente pero ¿cuándo es? la próxima semana no la siguiente bueno ya vemos ya lo vamos mirando si no estaré online última cuestión última cuestión que la vamos a tratar muy rápida porque se nos agota el tiempo hablando de libertad quiero lanzar una pregunta rápida ¿vale? sin detenernos demasiado se está planteando se ha puesto encima de la mesa por parte del gobierno regional aquí en Canarias si deben obligarnos a vacunarnos o no afecta de lleno nuestra libertad individual ¿qué opinan? Beatriz no pueden no pueden Raico ni ha esperado a su turno no, perdóname pero es que no pueden no pueden hacerlo no pueden hacerlo pero es diferente a que no pueda que la justicia ya haya dicho que no se puede a nuestra opinión ¿crees que debería o no? Beatriz es que es complicado porque a ver no te pueden obligar a nada es que es tu libertad pero no sé pronunciarme porque hasta qué punto que tú no te vacunes afecta también a otras personas porque yo yo por ejemplo yo me vacuno yo no me vacuno por mí por cómo me puede afectar a mí yo me vacuno por mi entorno también porque yo vivo con mi madre y yo no quiero que a mí me haya bueno que te vacunes no quiere decir que no puedas contagiar ¿no? pero ¿sabes? yo proclamo y invito a que todo el mundo se vacune para que las consecuencias del COVID no sean tan fuertes y que puedas sobrevivir o no tengas secuelas tan graves pero no sé yo voy a esperar a ver lo que opinan mis compañeros porque como es libertad de expresión es que aquí no somos profesionales y no vamos a resolver nada simplemente está demostrado que el 95% de los ingresos ahora mismo no están vacunados el 5% sí y les ha afectado de diferente manera ese ingreso ha sido un ingreso más ambulatorio se puede decir ha durado menos su ingreso y los otros pues entonces yo digo que sí deben de obligarnos y ya no por mí yo que trabajo donde trabajo digo ¿y por qué les tiene que afectar a ellos mi decisión? ¿sabes? porque estás en una sociedad y si estás viviendo si no quieres vacunarte metida y ponte a vivir en una cueva y no salgas de allí porque estás perjudicándome a mí y a mi entorno y detrás mío y tú dices que no te vacunas por ti que por no, no yo me vacuno por mí y por mi familia y por mi entorno y por la calle porque si no ¿sabes? porque mucha gente dice no, porque la vacuna porque la vacuna a ver señores que está demostrado que es el 95 de los ingresos ahora mismo pues sí deberían de obligarnos deberían de obligarnos si quieres vivir en sociedad si no te vas a una cueva y te pones a vivir allí solo ¿vale? Raico no nos pueden obligar porque es cierto los datos que dices y estamos mirándole aquí ahora pero muchas veces por mirar aquí ahora no vemos lo que viene luego y lo que viene luego no se sabe o sea esta vacuna no tiene recorrido no tiene recorrido entonces ningún médico te puede decir que vacunándote no te va a pasar nada ¿lo entiendes? y no tiene las mismas consecuencias que otro tipo de vacunas pensemos que esto es ARN que te están metiendo determinadas historias y ahora fíjate que las nuevas vacunas que van a ir saliendo ni siquiera tienen nada que ver con las anteriores entonces no pueden obligar porque puedes estar condenando a una persona a que dentro de X años tenga una consecuencia por haberse vacunado superas el COVID perfecto pero tendrás otras consecuencias ¿lo entiendes? o sea nadie ningún médico lo puede firmar que no va a tener efectos secundarios dentro de un tiempo la vacuna yo he asumido ese riesgo pero yo no puedo decirle a otra persona que asuma ese riesgo porque es su libertad interesante reflexión Ana la coletilla fue brutal interesante reflexión hay pocos temas sobre la mesa porque por ejemplo estaba yo oyendo hoy de las personas que trabajan en centros de adultos que no se quieren vacunar y entonces son altos riesgos la gente mayor pues decían que la iban a cambiar a otro puesto de trabajo porque yo pienso que dentro de la libertad está el que te vacunes o no pero dentro de tu responsabilidad civil hacia el resto de las personas debe de estar debe de predominar tu decisión de hacer algo por la sociedad que hay efectos hay daños colaterales siempre tú no sabes igual mira yo tengo familia que fue ponerse la vacuna y a la semana darle dos derrames cerebrales o sea que hay daños colaterales siempre pero está según decía Eli está visto que hay resultados claro pero yo lo que digo es una persona que no se vacuna puede no contaminarse y puede ir a su trabajo y no contaminar a alguien porque para eso tenemos nuestros recursos y tu puesto laboral te tiene que dar los recursos para que tú no contamines a otra persona si tienes el virus entonces ¿qué hemos hecho con los guantes con la higienización y con todo esto? todo eso lo estamos haciendo para no transmitir el virus más te digo una compañera de trabajo tuvo COVID y su marido que dormía con ella y sus hijos no lo tuvieron o sea la transmisión es cierto que hay una variante que es más más que se propaga más rápido pero señores que no es tan fácil contaminarse o sea si tú no comes con alguien pero si tú estás en tu trabajo con una FFP2 y te higienizas las manos no tocas nada no te tocas la cara y utilizas las herramientas adecuadas sí pero es cierto que llevar eso a la práctica es muy complicado yo por obligación lo tengo que hacer yo por obligación lo tengo que hacer eso lo pueden hacer los que están trabajando y en mi trabajo para que entiendas dos personas fueron positivos tres perdonas pero como cumplíamos las normas nos higienizamos las manos utilizábamos guantes doble mascarilla en el caso de que el niño no tuviera mascarilla ningún niño se vio afectado y te puedo asegurar que o sea son 250 de 0 a 6 más no sé cuántos privados o sea unos 400 y pico eso está en la conciencia de cada uno ¿verdad? pero no pasa en todos lados porque hay gente no vacunada que no quieren vacunarse pero su puesto de trabajo le dan todos los medios y tú los ves pues como un poco se los pueden pasar porque no les importa no les da miedo son gente que tienen otras creencias que dicen que no pasa nada que no pasa nada y no siempre usan los medios adecuados y es triste que pienses así porque ya no estás pensando en la sociedad no solo tú tienes libertad pero para eso está el cumplimiento de la normativa claro pero bueno ¿creen que nos vamos a enfrentar a un futuro de libertades restringidas? yo creo que nos vamos a llevar a enfrentar en los próximos años pues yo sé que esta persona no pues mientras más lejos es de apartar a personas que tú sepas que no están vacunadas o que sean negacionistas o que no vas a querer estar con ellas ¿me entiende? que las vas a apartar de alguna manera pienso yo yo creo que esta última reflexión que hemos puesto aquí encima de la mesa y estas opiniones que se están trasladando al final a la opinión pública y que debate todo el mundo al final vacunarnos sí vacunarnos no corremos el grave peligro de enfrentar a la sociedad una vez más creo que la gente debe vacunarse totalmente pienso sí la gente debe vacunarse el problema es que bueno es un debate muy complicado a mí también me da miedo opinar al respecto porque al final aquí generamos opinión y yo creo que lo más adecuado sería traer aquí a un experto que supiera hablar del tema y quizá darnos una una respuesta más fundamentada incluso entre los expertos hay un premio nobel que está diciendo me he vacunado pero yo no la aconsejo imagínate pero vaya contrariedad claro no pero hay un premio nobel pero aquí las contrariedades llevan protagonizando claro lo que pasa que hay que decir que los medios de comunicación aparecen me refiero en los ordinarios y los tal aparecen se le está dando voz solo a la parte a la parte que dice lo que los gobiernos están diciendo pero realmente quien le está dando voz a los otros que yo no digo que tengan razón yo digo que la gente se vacune sabiendo las consecuencias que tiene una vacuna claro que la gente pueda decidir libremente si quiere vacunarse claro a lo que se refiere Raico que teniendo todas las opciones encima de la mesa y pudiendo informarse tengan la capacidad de decisión cosa con la que la mayoría discrepa el otro día me llegó un whatsapp graciosísimo de una igual ustedes también le llegaron de una caja de Viagra y decía Johnson sacó la Viagra en su tiempo y todo el mundo la usó y nadie leyó el prospecto ni los efectos secundarios o sea que o sea que para la Viagra sí pero para la vacuna y al principio mira y al hilo y al hilo todo el mundo usó Viagra sin leer el prospecto y mucha gente murió de infarto porque es un vasodilatador o sea y ahora con las vacunas y ahora con las vacunas te planteas y todo todo ahora por ejemplo otro tipo de vacunas son obligatorias sí por ejemplo muchísimos colegios te exigen por ejemplo determinadas vacunas para acceder pero no que haya una normativa del gobierno estatal que te diga es que en España de momento no es obligatorio vacunarse ahora mismo hay países que sí están cambiando que es lo recomendable vale que es lo recomendable porque tú no quieres que tu niño por una enfermedad de la cual hay vacuna de la cual te puedes curar no la tengas pero no hay ninguna ley entonces van a sacar una normativa específica para que te obliguen a vacunar del COVID eso es lo que se está debatiendo cuando para otros tipos de vacunas no la hay que después a posteriori ciertos aspectos te la recomiendan te obliguen para matricular en el colegio y tal pero sabes que pasa Beatriz que antes por ejemplo yo con mis hijos me decía a los tres meses tienes que ponerle la vacuna de no sé cuánto del tétano se le ponía tenía la cartilla a los otros meses la vacuna porque ya no me acuerdo pero vamos que lo tenías programado ni te lo planteaba hasta los momentos ahora a las niñas de 13 años las vacunas del papiloma del papiloma humano o sea que te quiero yo decir que antes nos decíamos las tenías programadas no sé si eso es una obligación pero vamos que íbamos todas con la cartilla pero cuántos años tiene detrás la vacuna del papiloma humano y se sabe que hay una relación directa entre el cáncer de útero y el papiloma humano o sea ahí hay muchos años de trabajo igual que la DTP la triple vírica disteria tétano y poliomielitis esa tiene un estudio impresionante detrás pero es que antes a lo que yo voy es que antes nos decíamos te tienes que poner esto y nadie cuestionaba nada yo trabajé en el hospital 40 años soy auxiliar de enfermería creo que ya lo he dicho y a mí me decían tienen que ir a vacunar para los montones de vacunas que nos poníamos para prevención porque trabajábamos con cosas que no pueden nadie se cuestionaba nada la vacuna la vacuna la vacuna y va a partir y también es cierto que estamos en una situación excepcional una pandemia que como tal no la conocíamos hasta ahora y se han buscado soluciones extraordinarias para una situación valga la redundancia extraordinaria y este es el panorama con el que nos hemos encontrado me encantaría seguir alargando seguir comentando porque es que este tema tiene para muchísimo nos falta una cervecita sí pero lo que podríamos hacer es invitar a un experto como dije antes a alguien que quizás pudiera darnos algo más de claridad es cierto que los expertos también tienen opiniones diferentes pero incluso podríamos invitar a dos que nos ofrecieran las dos partes de la historia de momento lo que podemos hacer es despedirnos asegurar que eso sí hablaremos de educación muy pronto y nada espero que hayan estado a gusto que se hayan encontrado bien y nos vemos muy pronto muchísimas gracias muchísimas gracias gracias y siento haber sido tan pasional pero es que me toca me toca yo creo que eso es lo interesante también que nos volvamos todos un poco pasionales y que aquí pues demos chicha demos interés a la conversación muchísimas gracias gracias a ti y por último lo que me queda es despedirme de ustedes nos vemos en nuestra siguiente entrega de Sin Etiquetas muy pronto aquí en Radio Televisión Mogad nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima